Hola, ¿qué tal? Soy Q. Rupaul. Feliz Año Nuevo. El día de hoy vamos a probar algo nuevo. Today we're going to try something new. Voy a dar la lección en español e inglés. I'm going to give the lesson in Spanish and English. La razón es que the reason is that quiero que la lección sea útil para estudiantes de diferentes niveles. I want the lesson to be useful for students at different levels. Y además, and besides, hay quienes escuchan mis lecciones en su carro. There are those who listen to my lessons in their car. Bueno, echemos un vistazo a la construcción del día. Okay, let's take a look at the construction of the day. Puede que más subjuntivo. Puede que plus subjunctive. Esta construcción es muy útil y la uso a menudo. This construction is very useful and I use it often. se emplea para expresar posibilidad o conjetura en el presente. It's used to express possibility or conjecture in the present. En inglés se puede traducir como may, might, could. In English, it can be translated as may, might, could. Puede que llueva. Puede que llueva. It might rain, it may rain, it could rain. El verbo en la cláusula subordinada debe estar en el modo subjuntivo. The verb in the subordinate clause must be in the subjunctive mood. Por ejemplo, llueva está en el subjuntivo. For example, llueva is in the subjunctive. Si no conoces el modo subjuntivo, if you don't know the subjunctive, necesitas aprenderlo. You need to learn it. Es la clave para llegar a dominar el español. It is the key to being able to speak Spanish fluently. Puede que nieve. It might snow. Puede que nieve. It might snow. Puede que me vaya de vacaciones. I might go on vacation. Puede que me vaya de vacaciones. I might go on vacation. Cabe mencionar que puede que nunca cambiará. It's worth mentioning that puede que will never change. Puede que sea demasiado tarde. It might be too late. Puede que sea demasiado tarde. It might be too late. Puede que sea imposible, pero lo intentaré. It might be impossible, but I will attempt it. Puede que sea imposible, pero lo intentaré. It might be impossible, but I will attempt it. Puede que sea mi culpa. It might be my fault. Puede que sea mi culpa. It might be my fault. Puede que sea mi culpa, pero no me importa. It might be my fault, but I don't care. Puede que sea mi culpa, pero no me importa. It might be my fault, but I don't care. Puede que sea cierto lo que dices. It might be true what you're saying. Puede que no. Maybe not. Puede que sea cierto lo que dices. Puede que no. It might be true what you're saying. Maybe not. Este es un buen iniciador de frases. This is a good sentence starter. Puede que me equivoque, pero. I might be mistaken, but. Puede que me equivoque, pero. I might be mistaken, but. Puede que me equivoque, pero. Creo que no te cae bien el profesor. I might be mistaken, but I believe that you don't like the professor. Puede que me equivoque, pero creo que no te cae bien el profesor. I might be mistaken, but I believe or I think that you don't like the professor. Puede que me equivoque, pero sospecho que María está borracha. I might be mistaken, but I suspect that Maria is drunk. Puede que me equivoque, pero sospecho que Maria está borracha. I might be mistaken, but I suspect that Maria is drunk. Otro buen iniciador de frases. Another good sentence starter. Puede que sea una buena idea. It could be a good idea. Puede que sea una buena idea posponer el viaje. It might be a good idea to postpone the trip. Puede que sea una buena idea posponer el viaje. It might be a good idea to postpone the trip. Puede que te acuerdes del video que hice sobre la frase ajuscar por. You might remember the video that I did about the phrase ajuscar por, or meaning judging by. Puede que te acuerdes del video que hice sobre la frase ajuscar por. You might remember the video I did about the phrase ajuscar por. Ajuscar por su mirada puede que esté enojada conmigo. Judging by her look, she might be angry with me. Ajuscar por su mirada puede que esté enojada conmigo. Judging by her look, she might be angry with me. Ya llegamos al final del video. Now we've arrived at the end of the video. ¿Qué te parece? What do you think about it? Si te gusta, if you like it, no olvides darle un like. Don't forget to give it a like. Que tengas un excelente día. Have an excellent day. Hasta la próxima. Until next time.